El mejor asesino del mundo se reencarna en otro mundo como un aristócrata. Prólogo. El asesino se reencarna. Estaba recostado cómodamente en mi asiento en un avión de pasajeros. Habiendo terminado mi trabajo en el extranjero, estaba en camino de regreso a Japón. Los asesinos solo existen en la ficción. Estoy seguro que eso es lo que la mayoría de la gente cree. Sin embargo, tómese un momento para pensar realmente en ello. No hay forma más rápida y eficiente de deshacerse de un enemigo que el asesinato, y cuanto más dinero e influencia tenga una persona, más enemigos habrá que eliminar. Donde hay una demanda de servicio, una oferta se elevará para satisfacerla. Y así es como asesinos como yo llegamos a existir. Mi último trabajo salió sin problemas. Iba a ser mi último día como asesino. Tenía un plan de jubilación y todo. Llegué a ser conocido como el más grande asesino del mundo, habiendo sido responsable de la muerte por enfermedad, de numerosas figuras importantes, incluyendo varios presidentes. Pero al final, ni siquiera yo fui capaz de derrotar al padre tiempo. Mi siguiente trabajo ya estaba programado. Volví a trabajar como instructor en las instalaciones donde hace tiempo aprendí los trucos de mi oficio particular. El entrenamiento de asesinos requiere un grado extremo de conocimientos y habilidades altamente especializadas. Encontrar personal cualificado no fue fácil. Desde ese día en adelante, iba a convertir a jóvenes prometedores en asesinos experimentados como yo. O al menos, eso es lo que había pensado. Desafortunadamente, parecía que este trabajo no era más que un montaje diseñado para que bajara mi guardia. El avión de pasajeros se sacudió violentamente con el sonido de una explosión, y entonces comenzó a perder altitud rápidamente. Puedo entender el deseo de deshacerse de una herramienta que ha perdido su utilidad. Pero llegar tan lejos solo, para matar a una persona, parece que he construido una gran reputación. No, ahora realmente me siento viejo. Debí haber adivinado que este tipo de cosas sucederían. Me levanté y me abrí paso a través de los pasajeros en pánico, apresurándome hacia la fuente del sonido. Aqueé la seguridad de la puerta de la cabina y forcé la entrada. Algunos miembros de la tripulación trataron de detenerme en el camino, pero amablemente los puse a todos a dormir. Cuando entré en la cabina, me recibieron los cuerpos sin cabeza del piloto y el copiloto. Esto está bien, nada que no pueda manejar. Me dije a mí mismo. El asesinato exige una gran cantidad de habilidades. Pilotear un avión de pasajeros no era un problema para mí. O al menos, no habría sido un problema si la consola no se hubiese hecho pedazos junto con las cabezas de los dos pilotos. He tomado la vida de muchas personas en mis días. Supuse que mi momento llegaría eventualmente, pero nunca imaginé que tendría una tumba tan extravagante preparada. Sin importar la situación, siempre hice mi mejor esfuerzo, para sobrevivir, incluso si las probabilidades estaban en mi contra. Esa había sido siempre mi política. Hice uso de todo el conocimiento y experiencia que había adquirido a lo largo de los años y llevé mi mente al límite con el fin de encontrar una forma de escapar. Todavía hay algo que puedo hacer. Salvar el avión y a sus pasajeros era una tarea difícil, pero todavía había una oportunidad de salvarme a mí mismo. Bien, esto ciertamente llegó antes de lo que esperaba. Sus preparativos fueron impecables. Parece que estoy acabado. Fuera de la ventana, podía ver un avión de combate armado con misiles acercándose rápidamente. El avión estaba volando en este momento sobre un área metropolitana. Si se estrellara en la ciudad, los daños serían catastróficos. Al parecer, el plan era destruir el avión en pequeños fragmentos antes de que eso ocurriese. Según mi estimación, se suponía que el avión llegaría a su destino en unos 10 minutos, aunque eso parecía menos probable ahora. El avión disparó un misil. Era una complicación molesta. Habría sido capaz de salvarme a mí mismo si solo tuviera el impedimento del impacto del avión para preocuparme. El misil era un AIM-92 Stinger, un modelo aire-aire, capaz de destruir completamente un avión de pasajeros de este calibre. De modo que no quedaría ni un rastro. ¡Qué desafortunado! Pensé, toda una vida actuando como una herramienta sin emociones para mi organización, y de esta forma estaba siendo recompensado. Era tan leal, que no habría dudado en suicidarme si me hubieran dado la orden. Tal traición infundió dudas en mi mente acerca de mis empleadores y mi línea de trabajo por primera vez en mi vida. A medida que la muerte se acercaba, imaginé que, si tenía otra oportunidad de vivir, no pasaría mis días como el sirviente de alguien más. Viviría solo, para mí mismo, si utilizara mis habilidades, conocimientos y experiencia puramente para mi propio beneficio, Entonces seguramente, aferrándome a esa esperanza, luché por mi vida hasta el último segundo, usando todos los medios a mi disposición. Cuando abrí por primera vez mis ojos, descubrí que estaba en un templo. Parecía ser una antigua estructura de piedra blanca. Si tuviera que compararla con algo, sería con el Partenón. No había forma de escapar del avión, y una parte de mí se preguntaba si había soñado la terrible experiencia. No, eso no fue un sueño. Toda la experiencia fue real. Eras el más grande asesino del mundo, pero en un momento de descuido, permitiste ser asesinado. Ajaja, jajajaja. Una mujer de cabello blanco, vestida con una túnica igualmente blanca, se rió a carcajadas. En realidad, no solo su cabello y ropa eran blancos, sino también su piel. Sus ojos, todo en ella tenía ese tono de alabastro. Encima de todo, era sorprendentemente hermosa. Fuera lo que fuera, estaba claro que no era humana. Su belleza era demasiado perfecta, como si hubiera sido tallada por un maestro o escultor. Sin embargo, el tono franco con el que hablaba no podía ser menos apropiado. Punto. UMM. ¿Te importaría explicar lo que está pasando aquí? Pregunté. ¿Estás muerto, y he convocado tu alma a este lugar? Oh, por cierto, soy una diosa. Ella explicó. Tienes que traer a cada persona muerta para una simple charla ociosa. Si ese es el caso, entonces considerando el número de personas que mueren cada día, debe haber tantos dioses como hay estrellas en el cielo. O bien es eso, o tienes demasiado tiempo libre, o tal vez tenías una razón especial para convocarme aquí. Lo tienes en tu última conjetura. Típicamente, las almas son inmediatamente limpiadas y recicladas. Nosotros los dioses estamos muy ocupados, después de todo. A lo largo de la conversación, había intentado comprobar la validez de las declaraciones de esta extraña mujer prestando especial atención a los movimientos de su rostro, la entonación de su voz, su transpiración, y cualquier otra cosa que pudiera haber revelado una mentira. Desafortunadamente, todo sobre la forma en que se comportaba era normal hasta el punto de la anormalidad, casi como si la autodenominada diosa supiera lo que iba a hacer antes de hacerlo y se estuviera divirtiendo un poco. Era inquietante, sobre todo lo último. Sabía cómo jugar su juego hasta cierto punto, pero era muy superior, hasta el punto en el que se extendió más allá de las capacidades de un ser humano. Eso fue lo que me convenció de que ella era realmente quien decía ser. Si ese es el caso, podría preguntar por qué fui convocado aquí. Vaya, eres muy rápido. Te estoy dando a elegir. Puedes tener tu alma limpia para que renazcas como una persona nueva. Serás un lindo bebé sin ninguna idea de quién solías ser. O, a cambio de aceptar una pequeña petición mía, puedo transportar tu alma a otro mundo y permitirte reencarnar con el conocimiento y experiencia de tu vida anterior intactos. De modo que, si voy con la opción inicial, no seré yo nunca más. Me convertiría en una persona completamente diferente. La última opción me permitiría, en cierto sentido, continuar con mi vida actual. Esa parecía una propuesta mucho más atractiva. Pasar toda mi vida como un arma solo, para ser traicionado y asesinado por mi maestro al final fue una forma increíblemente dolorosa de morir. Empezar de nuevo con mis recuerdos intactos era una buena oportunidad para un nuevo comienzo. Sin embargo, solo, podía pensar en una razón por la que me hicieron esta oferta. La, pequeña petición, de la diosa era obvia, y sabía que no me gustaría. Así que, con respecto a la condición para la segunda opción. ¿A quién quieres matar? Siempre tan agudo, no es así, eso hará mi trabajo mucho más fácil. No esperaba menos del alma en la que puse mis ojos. Quiero que asesines a un héroe en un mundo de espadas y magia. Necesito que se haga dentro de 18 años tras tu nacimiento en ese nuevo mundo. Un mundo de espadas y magia, un héroe, estás inventando esto. Tan pronto como formulé la pregunta, el conocimiento de ese mundo inundó mi mente. Instantáneamente, conocí la estructura de ese lugar, el arte de la magia, la cultura, y el nivel de avance tecnológico. Incluso aprendí sobre el concepto de, héroes, como el que se me había encomendado eliminar. Era un mundo completamente diferente al mío. Este héroe del que hablamos salvó al mundo. No es así, ¿por qué es necesario matarlo? Lo pregunté, dentro de 16 años, después de que este héroe derrote al rey demonio y salve al mundo, usará su poder para sus propios deseos egoístas, sumiendo al mundo en el caos a una escala que superará con creces el reinado del rey demonio. Entonces, dos años después de eso, o en 18 años a partir de ahora, ese mundo caerá en la ruina total. Me gustaría que lo mates antes de que esto suceda. En otras palabras, una vez que el héroe derrote al rey demonio, habrá perdido su utilidad. Deduje. De alguna manera, sentí una afinidad con ese hombre que se convertiría en un villano. Lo hubiéramos dejado en paz si no causaba problemas. Pero tenía que ir y hacer talío que tuve que involucrarme. Uy, qué molesto la diosa se quejó. Este era un mundo donde la magia existía, y un buen número de personas poseían una fuerza física que supera con creces lo que es posible en mi mundo. Su nivel tecnológico se remontaba a la Edad Media cercana al siglo XVIII, pero la magia probablemente suplantó a la ciencia más avanzada disponible en mi mundo. Mi alma iba a ser transportada allí con el único propósito de asesinar a un héroe. Por lo tanto, debo encargarme de este héroe una vez que se encargue del rey demonio y ya no sea necesario. Tendré que preocuparme de sufrir el mismo destino una vez que lo mate. No acabo de explicar esto, es porque está causando tantos problemas que tenemos que involucrarnos. Además, careces de ese poder, y si tuvieras la capacidad de obtenerlo, no te habría elegido en primer lugar. La diosa puso una mano en mi barbilla y me dio una sonrisa encantadora. Elegimos un asesino porque ningún soldado, caballero o hechicero habría sido capaz de matar al héroe mientras se mantuviera dentro de los límites de la capacidad humana normal. Solo un asesino altamente cualificado es capaz de llevar a cabo este trabajo. Así que, tengo que eliminar a este héroe, que excede enormemente la fuerza de un hombre ordinario, mientras que yo sigo siendo un humilde humano. La razón de nuestra diferencia en fuerza había sido grabada en mi mente junto con la información que se me dio antes. Los humanos nacidos en ese mundo de espadas y magia tenían una cierta limitación en sus habilidades. Desde una edad muy temprana, los héroes eran capaces de romper esa limitación y podían llegar a ser mucho más poderosos y superiores a otros seres humanos. La diosa, o quienquiera que estuviera a cargo, solo, permitía que existiera un héroe a la vez. Por lo tanto, si un héroe se volvía deshonesto y decidía arrasar el mundo, no habría nadie que pudiera detenerlo. De ninguna otra persona se esperaba que fuera mejor que el héroe en batalla. Es por eso que esta situación requería un asesinato. «Entiendo la naturaleza de este héroe, más o menos. Él es un monstruo. Dado lo que sé, estoy seguro de que puedo matarlo. Sin embargo, voy a necesitar habilidades en lo más alto y dentro del espectro humano». Dije, «Claro, puedo ayudarte en eso. Estarás equipado con las especificaciones más fuertes que un humano puede tener, aunque todavía dentro de lo razonable. Incluso podrás elegir habilidades que de otra manera te habrían sido asignadas al azar». La diosa explicó, «De repente, innumerables opciones de habilidades fluyeron en mi mente. En el mundo de espadas y magia, a las personas les eran asignadas como máximo, cinco habilidades al azar al nacer. Siéndome dada la opción de elegir libremente de una piscina aparentemente infinita de habilidades, no era una tarea sencilla. En lugar de simplemente elegir las habilidades más poderosas, pensé que era mejor elegir habilidades con una fuerte compatibilidad. De esa manera, agregarían más elementos a la suma global. Punto. «No puedes elegir las habilidades por mí, ¿verdad?» Pregunté. A www. ¿Acaso el pensamiento crítico no constituye tu fuerte? Sería emocionante verte luchar para completar el trabajo con las habilidades más débiles que pueda darte, pero, ¿qué tal esto? Te daré tres días para reflexionar, así que eliges sabiamente. Por supuesto, eso solo, con la condición de que aceptes mi petición. Tengo varias preguntas que me gustaría hacer primero. De lo que he deducido, parece que no eres capaz de interferir excesivamente en los asuntos mundanos. Pero no es eso exactamente lo que estás haciendo ahora mismo al enviar mi alma a este otro mundo para hacer tu trabajo sucio. No estás tan equivocado. De vez en cuando, por casualidad, sucede que el mundo está corto de alma si necesita una afluencia de otro mundo. También hay casos en los que, casualmente, el proceso de limpieza del alma sale mal y los recuerdos y el conocimiento se dejan accidentalmente intactos, y casualmente, esa persona nace con gran fuerza y poderosas habilidades. Ese es el límite hasta el que podemos interferir. Desafortunadamente, la situación del héroe no es una situación en la que el mundo pueda ser salvado a través de medios convencionales. Evidentemente, la diosa estaba haciendo lo máximo que podía dentro de su limitado marco. Siguiente pregunta. ¿Tengo que matarlo dentro de 18 años, verdad? ¿Puedo eliminarlo tan pronto como esté listo? Ah, no, eso no servirá. Espera hasta que derrote al rey demonio. Al menos, solo el héroe es capaz de derrotar al rey demonio. Así que matarlo antes de que tenga la oportunidad condenaría al mundo de una manera diferente. Ya veo, cuántas otras almas has atraído aquí y seducido con esta misma proposición. Era difícil imaginar que sería la única persona siendo enviada al mundo de espadas y magia con sus recuerdos intactos para tratar de asesinar al héroe. Si estuviera en la posición de la diosa, trataría de aumentar mis posibilidades colocando tantas piezas en el tablero como pudiera. Oh, esa es una pregunta astuta. Puedo ver cómo fuiste capaz de convertirte en el asesino más notorio de tu mundo. Entonces, la respuesta es ninguna. Por ahora, solo eres tú. Incluso si soy una diosa, no hay manera de que pueda dejar pasar múltiples asesinos reencarnados con la totalidad de sus recuerdos intactos como una simple coincidencia. Por ahora, dijo, tome nota de ese comentario. Última pregunta. ¿Qué es más importante para ti, salvar el mundo o matar al héroe? Si es lo primero, entonces en el caso de que se presente una oportunidad de salvar el mundo sin matar al héroe, sería eso suficiente. ¿Salvar el mundo es el objetivo principal? Por supuesto, sí. Si hubiera una forma de asegurar un futuro brillante para el mundo que no implicara la muerte del héroe, entonces estaría bien. Si realmente crees que puedes hacer que eso suceda, eres más que bienvenido a intentarlo. La diosa dijo con una sonrisa inquietante. Lo tengo. Acepto tu petición. Me reencarnaré en el mundo de espadas y magia. Sin embargo, tengo una petición propia. Preferiría nacer en una familia de moderada riqueza. Necesitaré un ambiente donde pueda entrenar al máximo. Ah, no hay necesidad de preocuparse sobre eso. Serás reencarnado como el descendiente de la casa Toatadeh. Son la familia de asesinos más grande del mundo. Tendrás a tu disposición todos los recursos que necesites, así que por favor trabaja duro para elevar tus habilidades al máximo del potencial humano. Una vez que elijas tus habilidades, transferiré tu alma a tu nuevo mundo. La diosa desapareció, y me eché a reír un poco. No podía creer que incluso después de tener la oportunidad de una segunda vida, seguiría estancado como un asesino. Me había jurado a mí mismo que si tenía una segunda vida, viviría solo, para mí mismo. Ahora tenía otra oportunidad, y nada menos que con los recuerdos de mi vida pasada intactos. Pero sería una herramienta desde el principio. La ironía no se me escapó. Aún así, no iba a quejarme. Me habían dado 18 años para matar a una sola persona, y podría continuar viviendo siendo yo mismo a pesar de ya haber muerto. Esta vez, prometo vivir para mí mismo y encontrar la felicidad.